Por ella, primero. ¿Quién es la mayor? Usted es la menor, también por ella. Gloria a Dios. Uyá. Por ella, hermana María José. Uyá. Hermana María José, delante de la presencia de Dios, estamos en esta tarde. Estamos delante de la presencia de Dios, hermana. Creo que para usted es algo muy importante, algo satisfactorio. Y que a partir de ahora, usted le está diciendo, como dice la alabanza, adiós mundo cruel, que hasta ayer estuvo en ti. Aleluya. Y para nosotros es una satisfacción, un gozo, una alegría, poder, hermana, verla aquí, ¿verdad? En este bautizo. Quiero hacer unas preguntas como ministro del Señor Jesucristo. Hermana María José promete, delante de Dios, que está aquí, y delante de todos estos testigos, amar a Dios y respetarlo. Ella dijo que lo promete. Sí, amén, promete. Que lo va a decir todo. Dije conmigo, sí, amén, lo promete. Sí, amén, lo promete. Hermana María José, delante de Dios, también de testigos, ¿promete usted caminar en este evangelio en medio de la prueba, en medio de dificultades, de enfermedades, promete? Amén. Ella dice, promete. Vamos a esta pregunta. Hermana, delante de Dios, quiero que te ponga la mano. Promete, delante de Dios, delante de Dios, ser de gran utilidad para la iglesia, desempeñando privilegios de lo que Dios le permita hacer, ¿promete? Promete, amén, listo. Hermanos, delante de Dios, estamos delante de Dios, hermanos, y de nuestro Señor Jesucristo. Yo, como ministro del Señor, te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.